Gente, vamos con la cuarta parte de las noticias del Barça de hoy. Vamos a ver qué planes tiene el Barcelona de futuro para Leo Messi y lo último de Koeman que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¿Cómo va esa lucha en el lateral izquierdo? Y es que el estadounidense Serginio Des le ha ganado la partida a Junior Firpo. El panorama referente al futuro de Junior Firpo en el Barça no parece nada positivo para el jugador ex Real Betis quien ha sido bastante irregular cada vez que ha tenido la oportunidad de ver minutos. Estuvo a muy poco de salir del club el pasado verano pero ninguno de los interesados logró colmar las expectativas y las exigencias azulgranas para dejarlo ir. Y por si fuera poco, ahora tampoco es la primera opción para suplir a Jordi Alba cuando éste se ha sustituido la llegada de Serginio Des. Es la razón de que el nacido en República Dominicana esté perdiendo aún más protagonismo dentro de los planes estratégicos de Ronald Koeman puesto que aunque el estadounidense juega originalmente de lateral derecho su polivalencia y capacidad le permiten adaptarse también por la otra banda. Aparentemente esta competencia con la que cuenta el joven carrelero gusta al entrenador del Barcelona puesto que el mismo lo ha escogido para jugar por ese costado de la cancha por encima de Firpo en reiteradas oportunidades. En este sentido Firpo ha podido disputar únicamente 29 minutos de juego de los cuales 28 fueron ante el Ferenbaros con el partido ya resuelto y el minuto restante fue ante la Juventus de Turín en el que el nacionalizado español participó testimonialmente por el contrario de esta participado en 306 minutos en Champions League y la Liga actuando como lateral izquierdo durante casi todo el encuentro ante los húngaros en la competición internacional y contra Sevilla, Getafe y Árabes en el certamen local. Lo preocupante de la situación para Firpo es que Des no solo le ha ganado la carrera por el puesto de titular cuando Jordi Alba esté rotando y en el banquillo también. El ex del Ajax ha ocupado la plaza del lateral izquierdo entrando como suplente en muchas más ocasiones que el canterano del Real Betis por lo que sus opciones en el Barcelona se agotan cada vez más. Por tanto chicos así está la situación de un junior Firpo que tiene los días contados a este paso en el Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de la buena noticia para mañana para el partido de Champions ante el Dinamo de Kiev. El encuentro entre Barcelona y Dinamo correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones corría cierto peligro por los casos de coronavirus que se habían registrado en la expedición ucraniana. Sin embargo todo hace indicar que el esférico podrá echar a rodar sobre el tapete verde del Camp Nou. De acuerdo a la información manejada por el periodista Adria Alvets en Kety Yuges, programa de la cadena SER, todos los jugadores del Dinamo han dado negativo en las pruebas PCR. Por tanto podrán ejercitarse con relativa normalidad en la víspera de la cita que tendrá lugar en la ciudad condal. Así las cosas, los culés perseguirán su tercer triunfo para encarrelar su clasificación hacia los cruces de la Champions. Por tanto buenas noticias estaba en peligro. El partido por 11 casos de coronavirus que había entre jugadores y cuerpo técnico de los ucranianos. Vamos ahora a hablar chicos de la equipación del Barcelona para la 2021 que ha sido revelada. El portal Footy Headlines filtró este martes el diseño de la cuarta equipación utilizada en algunos partidos especiales del Barcelona diseñada de nuevo por la marca de ropa Nike. Los culés mantienen el diseño de las barras verticales azules y granas que dan nombre a su histórico apodo. También vuelven a apostar por la inclusión de los colores de la señera en el centro de la camiseta. Patrocinada de nuevo por Rakuten el Barça podría presentar la equipación a lo largo de las próximas semanas. El periodista local Joan Bales en unas declaraciones recogidas por Footy Headlines aseguró que la camiseta es mucho más bonita en la realidad que a través de la fotografía. Aquí la podemos ver. Nos gustaría que nos dejarais también vuestra opinión al respecto si os gusta o no esta equipación para la próxima temporada. Vamos a hablar ahora del palo que le ha dado de nuevo Joaquín jugador del Real Betis al mismo Ronald Koeman y es que a sus 39 años Joaquín es uno de los abuelos de la liga pero su edad no influye en el rendimiento del gaditano que vuelve a ser clave una temporada más en el Real Betis. Ahora con Manuel Pellegrini antes de hablar del cuadro verde y blanco a su paso por el larguero de la cadena SER el extremo habló de su pasada etapa en el Valencia con el que coincidió con Ronald Koeman al respecto comentó no fue la experiencia más bonita de mi carrera deportiva no fue agradable la verdad no quiero hablar porque me duele lo que pasó allí lo pasé mal preguntado por si elegiría a Koeman como entrenador si fuese presidente fue muy claro y comentó a Koeman no me lo llevaría ni de utillero afortunadamente no duró mucho y supimos salvar el año no le voy a saludar y él tampoco a mí fue malo lo que se vivió ambos se reencontrarán en la siguiente jornada de liga por tanto chicos esto es lo que comenta Joaquín que ya no es la primera vez que habla así de Ronald Koeman vamos a hablar ahora chicos de la posible renovación de Messi por el Barcelona y es que Carlos Tusquets presidente de la gestora que se ha hecho cargo del Barcelona tras la dimisión de Josep María Bartomeu ha realizado unas sorprendentes declaraciones en las que ha querido mostrar su disposición para alcanzar un acuerdo de renovación con Leo Messi admitiendo al mismo tiempo que no harán locuras económicas para tratar de extender la relación deportiva con el astro argentino comentó al respecto no podemos hacer un traje a medida para renovar a Messi hay una buena predisposición tanto por parte de Messi como de sus representantes pero hay que reconocer que nuestra masa salarial es la más elevada de Europa esta mañana he estado con Ramón Planes Ronald Koeman y Oscar Grau y les he transmitido mi felicitación por su valentía en la apuesta por los jóvenes ya que ese es el camino a seguir a día de hoy sentenció Tusquets que además tuvo tiempo para hablar sobre la capacidad de gasto del club en fichajes a partir de ahora comentó pretendemos solucionar el problema para la plantilla y los trabajadores del club queremos que se beneficie a todas las partes nuestros ingresos caerán en torno a los 300 millones si abrimos el estadio tal vez caigan menos pero no demasiados menos el impacto es de 300 millones en función de lo que tengamos iremos pagando aseguró gestor de un Barcelona que atraviese una situación económica que vemos como afecta al club azulgrana en materia de nuevos fichajes en resumidas cuentas el Barcelona quiere renovar a Messi pero no hará cualquier cosa por renovarlo o por el tema económico nos gustaría saber vuestra opinión al respecto que os parece que puede pasar con el futuro de Leo Messi el Barcelona no hará locuras y por otro lado ya se habla desde Inglaterra que le va a presentar un contrato en enero el Manchester City para la próxima temporada por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!